Si quieres lucir así, al instante, presta atención a este programa. Y no te preocupes, no tienes que tomar nada, ni hacer todos los ejercicios del mundo. Tampoco matarte de hambre con una dieta de locos. Solo usa Cereslender. Hola y bienvenidos. Hola a todos. Andrea, dime quién no quiere lucir mejor. Un abdomen más plano, glúteos formados, sin rollos y sin celulitis. Todo lo que hace que nuestro cuerpo se vea bella. Bueno, yo quiero, pero eso requiere tiempo y sacrificio. Pero ahora existe una forma de vernos dos tallas más delgadas al instante. Y desaparecer esos rollitos en segundos. ¿Quieres saber cómo? Claro, pero ¿cómo podemos lucir mejor al instante? Pues con una faja innovadora que te hará verte así al instante. Bueno, vamos a verla. Porque las fajas que hay en el mercado prometen mucho y cumplen poco o nada. Pero ahora existe una faja que sí te da resultados. Presentamos Cereslender. Es la faja de biocerámica de triple acción. Bajas dos tallas al instante. Luces más delgada de inmediato y hasta te ayuda a reducir la apariencia de celulitis. Y lo mejor de todo es que nadie se dará cuenta que la llevas puesta. Cereslender no es una faja común que solo te aprieta. Está hecha con la más moderna tecnología de nanopartículas de biocerámica. Para que luzcas bien al instante. Las 4.000 nanopartículas de biocerámica de Cereslender absorben el calor del cuerpo a través de energía termal infrarroja. Para compensar, el cuerpo activa la circulación para producir más calor, quemando así el exceso de grasa y ayudando a reducir la apariencia de la celulitis. Además, Cereslender presiona suave y cómodamente para reducir la barriga y los gorditos desde el momento que la usas. Con Cereslender te verás mejor al instante. Con Cereslender bajas dos tallas al instante. Te recoge todos esos rollitos, la pancita y tienes lo mejor. Levanta los glúteos. Todo el mundo tiene rollitos y pancitas. No me considero una persona obesa, pero sí, los rollitos y las pancitas sí siempre están. Con Cereslender, desde que me lo pongo, luzco dos tallas menos. Y los rollitos y las pancitas desaparecen. Mira, estas son las partículas de biocerámica. Y sí sientes cómo calienta el cuervo. Así yo no supiera nada de biocerámica, lo que sí sé es que me hace lucir perfecta. Hablamos de biocerámica, pero ¿cómo solo eso hace que Cereslender sea más efectiva que las otras? Muy buena pregunta. Y es por eso que hicimos un estudio con personas usando nuestras fajas. Los resultados demuestran que las nanopartículas de biocerámica elevan la temperatura corporal más que cualquier otra penda. Y mientras más calor, mayor circulación y así podemos quemar la gracia y reducir la apariencia de la celulitis. Exactamente. Ahora sí, no me queda duda alguna que Cereslender no tiene comparación. Dile adiós a esto, esto y esto para verte así, así y así. Cereslender, la faja moldeadora de biocerámica de triple acción. Bajas dos tallas al instante, luces más delgada de inmediato y te ayuda a reducir la apariencia de la celulitis. Además, nadie se dará cuenta que la llevas puesta. Ahora te podrás ver así con Cereslender. Cuatro mil nanopartículas actúan inmediatamente sobre todo tu cuerpo, haciéndote lucir dos tallas menos en segundos y sin esfuerzo. Cereslender es la prenda moldeadora para cintura, muslos y piernas. Aplana los rollitos y la barriga para que luzcas una cintura moldeada y sexy. Afirma los glúteos, reduce la apariencia de celulitis y esconde las horribles chaparreras. Dile adiós a esto, esto y esto. Llama ahora y recibirás tu propia Cereslender, la increíble faja 3 en 1 a un increíble precio. Pero espera, llama ahora mismo y recibirás la Cereslender Mini, gratis, para enfocarte en el abdomen. Úsala durante el verano con leggies o faldas cortas y esconde esos horribles rollitos y aplana la barriga. Y nuevamente, ¡es gratis! Ahora puedes lucir así, así y así con Cereslender. Llama ya. ¡Wow, Andrea, qué bien te ves! Y hasta luces más delgada. ¿Qué te hiciste? ¿Tú qué crees? Pues me puse mi Cereslender y ahora luzco dos tallas menos y es realmente al instante. Y no tiene costuras ni dobleces, así que ni siquiera se nota. Pues enséñale a nuestra audiencia las partículas de biocerámica. Mira. Esas son las partículas de biocerámica, fabricadas con la más moderna tecnología. Y cuando hacen contacto con la piel, absorben y activan el calor corporal, promoviendo una mejor circulación. Y esto ayuda a quemar grasa y a reducir la horrible apariencia de la celulitis. Esa combinación perfecta para hacerte lucir un cuerpo moldeado y sexy. Sí, es que la biocerámica utilizada en Cereslender es el mejor material que se adapta al cuerpo humano. Los biomateriales interactúan con el organismo, por eso son mucho más efectivos. Biocerámica es el material del futuro en una prenda de hoy. Cereslender. Desde el momento que me la coloco bajo dos tallas. Además, me sumé la pancita y me marca más la cintura. Apenas me la puse, me ayudó con los rollitos, me aplanó la barriga y me está ayudando con la celulitis. Andrea, el cuerpo hay que cuidarlo, ¿no? Por supuesto, el cuerpo es sagrado. Tú también. Cuida tu cuerpo. Usa materiales de alta calidad. Usa Cereslender, la faja confeccionada con nanotecnología de biocerámica aplicada. Es una faja moldeadora que va desde las piernas hasta el abdomen, actuando al mismo tiempo sobre la celulitis de las piernas, los rollitos, las chaparreras, levantando los glúteos y aplanando la pancita. Y es más cómoda que usar dos fajas por separado. El Cereslender tiene beneficios inmediatos y a largo plazo. Los beneficios inmediatos es que te rebaja dos tallas en el momento en que te lo pones. Los beneficios a largo plazo es que te ayuda a reducir la grasa y también la celulitis. Es increíble ser mamá, pero todos sabemos que el cuerpo cambia y todo queda fuera de lugar. Te empiezan a salir esos rollitos, la pancita y bueno, un sinfín de cosas, hasta los glúteos se te caen. Pero con Cereslender es lo mejor porque te reafirma, te ajusta, te moldea y se acabaron todos tus problemas y preocupaciones. Y no solamente eso, sino que te quema calorías y te mantiene firme la piel. Y para explicarnos más al respecto, estoy con David, especialista en biocerámica. Hola chicas. Bienvenido. Hola David. A ver, explícanos cómo una prenda tan sencilla puede tener tantos resultados. Puede que sea simple a la vista, pero en realidad tiene una biotecnología muy compleja. Biotecnología. Así es, ya que requiere del calor orgánico en nuestros cuerpos, las partículas de biocerámica absorben el calor del cuerpo a través de energía termal infrarroja. Esto ocasiona que el cuerpo active una mayor circulación y produzca más calor y de esta forma quemarás grasa y reducirás la apariencia de la celulitis. Como ves en estas imágenes térmicas, en esta imagen ella no está usando Cera Slender, pero en esta mira la diferencia en temperatura corporal. Entonces no es tan sencillo. Al contrario, sí es, porque no tienes que hacer nada más que usarlo. Todo este proceso de calor ocurre sin que tengas que hacer nada, con tan solo usarla. No es una dieta, no es una rutina de ejercicio, no son pastillas ni cirugía. Lo mejor de todo es que es un producto que te da resultados instantáneos. Luces inmediatamente más delgada desde el momento que lo usas. Lo dice nuestro experto y lo dicen todas las personas que lo han probado. No dejes pasar esta oportunidad. Te prometo que una vez que lo pruebes, no lo querrás dejar. Dile adiós a esto, esto y esto, para verte así, así y así. Cera Slender, la faja moldeadora de biocerámica de triple acción. Bajas dos tallas al instante, luces más delgada de inmediato y te ayuda a reducir la apariencia de la celulitis. Además, nadie se dará cuenta que la llevas puesta. Ahora te podrás ver así con Cera Slender. 4,000 nanopartículas actúan inmediatamente sobre todo tu cuerpo, haciéndote lucir dos tallas menos en segundos y sin esfuerzo. Cera Slender es la prenda moldeadora para cintura, muslos y piernas. Aplana los rollitos y la barriga para que luzcas una cintura moldeada y sexy. Afirma los glúteos, reduce la apariencia de celulitis y esconde las horribles chaparreras. Dile adiós a esto, esto y esto. Llama ahora y recibirás tu propia Cera Slender, la increíble faja 3 en 1 a un increíble precio. ¡Pero espera! Llama ahora mismo y recibirás la Cera Slender Mini, gratis, para enfocarte en el abdomen. Úsala durante el verano con leggies o faldas cortas y esconde esos horribles rollitos y aplana la barriga. Y nuevamente, ¡es gratis! Ahora puedes lucir así, así y así con Cera Slender. ¡Llama ya! Y estoy de regreso con dos invitadas muy especiales. Mucha gente cuando ve las fotos de antes y después creen que son falsas o retocadas por computadora. Pero hoy haremos una prueba infalible. Bueno, ya saben lo que dicen, ver para creer. Estoy con Tal y con Dana. Ellas son hermanas gemelas idénticas. Hola chicas. Hola. Bueno chicas, a ustedes se les ve muy bien, pero ustedes conocen su cuerpo mejor que nadie. Y hasta las más bellas siempre queremos mejorar algo. Sí, definitivamente. Siempre estoy muy consciente de mi postura y del ángulo en que me da la luz para esconder mi celulitis. Pero además, cuando uso ropa ajustada, tengo que estar siempre metiendo la barriga, al punto que a veces me siento como una estatua. A mí me preocupan más los rollitos de los lados. Siempre estoy pensando en ellos y avergonzada cuando mi novio me abraza. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una prueba? Yo digo que Tal se debería poner el Cera Slender y Dana no. Así vamos a ver la verdadera diferencia. Ok, ok. He usado otras fajas anteriormente y me las pongo para dormir. A mí, por ejemplo, no me dejan dormir. Son incómodas, tienen costuras, no me dejan respirar, me siento asfixiada. Y cuando conocí Cera Slender, además de ponerme todo en su lugar, es cómoda y tiene partículas de biocerámica que ayudan a quemar la grasa y a reducir la celulitis. Con la edad viene la gravedad. Y el Cera Slender te ayuda a mantener todo donde debe ir, donde estaba antes. Entonces, la gravedad no te afecta. Todas las fajas te bajan de peso, pero Cera Slender hace mucho más. Te ayuda a reducir la grasa y la celulitis. Y mira, estas son las partículas de biocerámica. Estamos de vuelta con Tal y con Dana y miren la diferencia. Resultados al instante, sin retoques. A ver, chicas, muéstrenos quién tiene la faja. Ah, Tal está usando la faja y miren ustedes la diferencia. La cintura se le ve súper definida, no se le sale ningún rollito, porque Cera Slender al mismo tiempo le está aplanando el estómago, levantando los glúteos. A ver, chicas, pónganse de perfil. Es impresionante la diferencia entre ambas. Miren lo plano que tiene el estómago y cómo los glúteos los tiene súper levantados. ¿Te ves? Maravilloso. Tal, ¿qué te parece? Es increíble y no es incómoda como otras fajas que he usado antes que son difíciles de poner y apenas puedes respirar. Esta faja es tan cómoda que te olvidas que la traes puesta. Yo podría usarla diario. Se ve muy natural, natural y hermosa. Yo también quiero la mía. Y siento cómo trabaja en mi cuerpo. Se siente tibia, no caliente. La siento trabajando. Claro, es que las partículas de biocerámica están absorbiendo tu mismo calor corporal. Y para compensar, tu cuerpo activa la circulación, eleva la temperatura y de esta forma quemamos la grasa acumulada. Así podrás bajar medidas, reducir la apariencia de celulitis y lucir siempre bella. Me voy a llevar esta Cera Slender conmigo, nunca me la voy a quitar. Bueno, gracias Tal y Dana. ¿Y usted en casa? ¿Qué está esperando? Ordena tu Cera Slender hoy. Dile adiós a esto. Esto y esto. Para verte así, así y así. Cera Slender. La faja moldeadora de biocerámica de triple acción. Bajas dos tallas al instante. Luces más delgada de inmediato. Y te ayuda a reducir la apariencia de la celulitis. Además, nadie se dará cuenta que la llevas puesta. Ahora te podrás ver así con Cera Slender. Cuatro mil nanopartículas actúan inmediatamente sobre todo tu cuerpo, haciéndote lucir dos tallas menos en segundos y sin esfuerzo. Cera Slender es la prenda moldeadora para cintura, muslos y piernas. Aplana los rollitos y la barriga para que luzcas una cintura moldeada y sexy. Afirma los glúteos. Reduce la apariencia de celulitis y esconde las horribles chaparreras. Dile adiós a esto, esto y esto. Llama ahora y recibirás tu propia Cera Slender, la increíble faja 3 en 1 a un increíble precio. ¡Pero espera! Llama ahora mismo y recibirás la Cera Slender Mini, gratis, para enfocarte en el abdomen. Úsala durante el verano con leggies o faldas cortas y esconde esos horribles rollitos y aplana la barriga. Y nuevamente, ¡es gratis! Ahora puedes lucir así, así y así con Cera Slender. ¡Llama ya! Sí, llama ahora. No te lo pierdas porque esta es una oferta exclusiva para televisión. No disponible en tiendas. Cera Slender te aplana el abdomen, elimina esos horribles rollitos y reduce la apariencia de la celulitis. Levanta los glúteos y modela tu figura para que luzcas sexy. Tú también puedes reducir dos tallas al instante y moldear tu figura como lo hice yo con tu Cera Slender. Muchas fajas dicen tener fibras especiales. Pero en Cera Slender tú ves la biocerámica. Son 4.000 nanopartículas como esas. Y lo que hacen en el cuerpo es realmente increíble. ¡Increíble! Veámoslo. Para parecer mentira que a veces las cosas más simples son resultados de extensos estudios y pruebas de laboratorio. Es que para lograr un buen producto hay que investigar. La biocerámica es uno de los materiales más amigables para el cuerpo humano. Y a través de la investigación se llegó a esa conclusión. Y además de que es altamente efectivo, no tiene efectos secundarios ni contraindicaciones. Cera Slender es biocerámica diseñada en una faja moldeadora que va desde las piernas hasta el abdomen. Actuando al mismo tiempo sobre la celulitis en las piernas, los rollitos, las chaparreras, levantando los glúteos y aplanando la pancita. Y como no tiene costuras, nadie notará que la llevas puesta. ¿Qué más podemos pedir? Ay, yo nunca me voy a quitar mi Cera Slender. Yo tampoco. Dile adiós a esto, esto y esto para verte así, así y así. Cera Slender, la faja moldeadora de biocerámica de triple acción. Bajas dos tallas al instante, luces más delgada de inmediato y te ayuda a reducir la apariencia de la celulitis. Además, nadie se dará cuenta que la llevas puesta. Ahora te podrás ver así con Cera Slender. Cuatro mil nanopartículas actúan inmediatamente sobre todo tu cuerpo, haciéndote lucir dos tallas menos en segundos y sin esfuerzo. Cera Slender es la prenda moldeadora para cintura, muslos y piernas. Aplana los rollitos y la barriga para que luzcas una cintura moldeada y sexy. Afirma los glúteos, reduce la apariencia de celulitis y esconde las horribles chaparreras. Dile adiós a esto, esto y esto. Llama ahora y recibirás tu propia Cera Slender, la increíble faja 3 en 1 a un increíble precio. Pero espera, llama ahora mismo y recibirás la Cera Slender Mini, gratis, para enfocarte en el abdomen. Úsala durante el verano con leggies o faldas cortas y esconde esos horribles rollitos y aplana la barriga. Y nuevamente, ¡es gratis! Ahora puedes lucir así, así y así con Cera Slender. Llama ya. ¡Wow, Andrea! ¡Qué bien te ves! Y hasta luces más delgada. ¿Qué te hiciste? ¿Tú qué crees? Pues me puse mi Cera Slender y ahora luzco dos tallas menos y es realmente al instante. Y no tiene costuras ni dobleces, así que ni siquiera se nota. Pues enséñale a nuestra audiencia las partículas de biocerámica. Y mira, esas son las partículas de biocerámica, fabricadas con la más moderna tecnología. Y cuando hacen contacto con la piel, absorben y activan el calor corporal, promoviendo una mejor circulación. Y esto ayuda a quemar grasa y a reducir la horrible apariencia de la celulitis. Esa combinación perfecta para hacerte lucir un cuerpo moldeado y sexy. Si es que la biocerámica utilizada en Cera Slender es el mejor material que se adapta al cuerpo humano. Los biomateriales interactúan con el organismo, por eso son mucho más efectivos. Biocerámica es el material del futuro en una prenda de hoy. Cera Slender. Desde el momento que me la coloco bajo dos tallas. Además, me sumé la pancita y me marca más la cintura. Apenas me la puse, me ayudó con los rollitos, me aplanó la barriga y me está ayudando con la celulitis. Andrea, el cuerpo hay que cuidarlo, ¿no? Por supuesto, el cuerpo es sagrado. Tú también. Cuida tu cuerpo. Usa materiales de alta calidad. Usa Cera Slender, la faja confeccionada con nanotecnología de biocerámica aplicada. Es una faja moldeadora que va desde las piernas hasta el abdomen, actuando al mismo tiempo sobre la celulitis de las piernas, los rollitos, las chaparreras, levantando los glúteos y aplanando la pancita. Y es más cómoda que usar dos fajas por separado. Cera Slender tiene beneficios inmediatos y a largo plazo. Los beneficios inmediatos es que te rebaja dos tallas en el momento en que te lo pones. Los beneficios a largo plazo es que te ayuda a reducir la grasa y también la celulitis. Es increíble ser mamá, pero todos sabemos que el cuerpo cambia y todo queda fuera de lugar. Te empiezan a salir esos rollitos, la pancita y bueno, un sinfín de cosas. Hasta los glúteos se te caen. Pero con ser Slender es lo mejor porque te reafirma, te ajusta, te moldea y se acabaron todos tus problemas y preocupaciones. Y no solamente eso, sino que te quema calorías y te mantiene firme la piel. Y para explicarnos más al respecto, estoy con David, especialista en biocerámica. Hola chicas. Bienvenido. Hola David. A ver, explícanos cómo una prenda tan sencilla puede tener tantos resultados. Puede que sea simple a la vista, pero en realidad tiene una biotecnología muy compleja. Biotecnología. Así es. Ya que requiere del calor orgánico en nuestros cuerpos, las partículas de biocerámica absorben el calor del cuerpo a través de energía termal infrarroja. Esto ocasiona que el cuerpo active una mayor circulación y produzca más calor. Y de esta forma quemarás grasa y reducirás la apariencia de la celulitis. Como ves en estas imágenes térmicas, en esta imagen ella no está usando Cera Slender. Pero en esta, mira la diferencia en temperatura corporal. Entonces no es tan sencillo. Al contrario, sí es, porque no tienes que hacer nada más que usarlo. Todo este proceso de calor ocurre sin que tengas que hacer nada, con tan solo usarla. No es una dieta, no es una rutina de ejercicio, no son pastillas ni cirugía. Lo mejor de todo es que es un producto que te da resultados instantáneos. Luces inmediatamente más delgada desde el momento que lo usas. Lo dice nuestro experto y lo dicen todas las personas que lo han probado. No dejes pasar esta oportunidad. Te prometo que una vez que lo pruebes, no lo querrás dejar. Dile adiós a esto, esto y esto, para verte así, así y así. Cera Slender, la faja moldeadora de biocerámica de triple acción. Bajas dos tallas al instante, luces más delgada de inmediato y te ayuda a reducir la apariencia de la celulitis. Además, nadie se dará cuenta que la llevas puesta. Ahora te podrás ver así con Cera Slender. Cuatro mil nanopartículas actúan inmediatamente sobre todo tu cuerpo, haciéndote lucir dos tallas menos en segundos y sin esfuerzo. Cera Slender es la prenda moldeadora para cintura, muslos y piernas. Aplana los rollitos y la barriga para que luzcas una cintura moldeada y sexy. Afirma los glúteos, reduce la apariencia de celulitis y esconde las horribles chaparreras. Dile adiós a esto, esto y esto. Llama ahora y recibirás tu propia Cera Slender, la increíble faja 3 en 1 a un increíble precio. ¡Pero espera! Llama ahora mismo y recibirás la Cera Slender Mini, gratis, para enfocarte en el abdomen. Úsala durante el verano con leggies o faldas cortas y esconde esos horribles rollitos y aplana la barriga. Y nuevamente, ¡es gratis! Ahora puedes lucir así, así y así con Cera Slender. ¡Llama ya! Y estoy de regreso con dos invitadas muy especiales. Mucha gente cuando ve las fotos de antes y después creen que son falsas o retocadas por computadora. Pero hoy haremos una prueba infalible. Bueno, ya saben lo que dicen, ver para creer. Estoy con Tal y con Dana, ellas son hermanas gemelas idénticas. Hola chicas. Hola. Bueno chicas, a ustedes se les ve muy bien, pero ustedes conocen su cuerpo mejor que nadie. Y hasta las más bellas siempre queremos mejorar algo. Sí, definitivamente. Siempre estoy muy consciente de mi postura y del ángulo en que me da la luz para esconder mi celulitis. Pero además, cuando uso ropa ajustada, tengo que estar siempre metiendo la barriga, al punto que a veces me siento como una estatua. A mí me preocupan más los rollitos de los lados. Siempre estoy pensando en ellos y avergonzada cuando mi novio me abraza. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una prueba? Yo digo que Tal se debería poner el Cera Slender y Dana no. Así vamos a ver la verdadera diferencia. Ok, ok. He usado otras fajas anteriormente y me las pongo para dormir. Por ejemplo, no me dejan dormir, son incómodas, tienen costuras, no me dejan respirar, me siento asfixiada y cuando conocí Cera Slender, además de ponerme todo en su lugar, es cómoda y tiene partículas de biocerámica que ayudan a quemar la grasa y a reducir la celulitis. Con la edad viene la gravedad y el Cera Slender te ayuda a mantener todo donde debe ir, donde estaba antes. La gravedad no te afecta. Todas las fajas te bajan de peso, pero Cera Slender hace mucho más. Te ayuda a reducir la grasa y la celulitis. Y mira, estas son las partículas de biocerámica. Estamos de vuelta con Tal y con Dana y miren la diferencia. Resultados al instante, sin retoques. A ver chicas, muéstrenos quién tiene la faja. Ah, Tal está usando la faja y miren ustedes la diferencia. La cintura se le ve súper definida, no se le sale ningún rollito porque Cera Slender al mismo tiempo le está aplanando el estómago, levantando los glúteos. A ver chicas, pónganse de perfil. Es impresionante la diferencia entre ambas. Miren lo plano que tiene el estómago y cómo los glúteos los tiene súper levantados. ¿Te ves? Maravilloso. Tal, ¿qué te parece? Es increíble. Y no es incómoda como otras fajas que he usado antes que son difíciles de poner y apenas puedes respirar. Esta faja es tan cómoda que te olvidas que la traes puesta. Yo podría usarla a diario. Se ve muy natural. Natural y hermosa. Yo también quiero la mía. Y siento cómo trabaja en mi cuerpo. Se siente tibia, no caliente. La siento trabajando. Claro. Es que las partículas de biocerámica están absorbiendo tu mismo calor corporal. Y para compensar, tu cuerpo activa la circulación, eleva la temperatura y de esta forma quemamos la grasa acumulada. Así podrás bajar medidas, reducir la apariencia de celulitis y lucir siempre bella. Me voy a llevar esta Cera Slender conmigo. Nunca me la voy a quitar. Bueno, gracias, Tal y Dana. ¿Y usted en casa? ¿Qué está esperando? Ordena tu Cera Slender hoy. Dile adiós a esto, esto y esto para verte así, así y así. Cera Slender, la faja moldeadora de biocerámica de triple acción. Bajas dos tallas al instante. Luces más delgada de inmediato y te ayuda a reducir la apariencia de la celulitis. Además, nadie se dará cuenta que la llevas puesta. Ahora te podrás ver así con Cera Slender. Cuatro mil nanopartículas actúan inmediatamente sobre todo tu cuerpo, haciéndote lucir dos tallas menos en segundos y sin esfuerzo. Cera Slender es la prenda moldeadora para cintura, muslos y piernas. Aplana los rollitos y la barriga para que luzcas una cintura moldeada y sexy. Afirma los glúteos, reduce la apariencia de celulitis y esconde las horribles chaparreras. Dile adiós a esto, esto y esto. Llama ahora y recibirás tu propia Cera Slender, la increíble faja 3 en 1 a un increíble precio. ¡Pero espera! Llama ahora mismo y recibirás la Cera Slender Mini, gratis para enfocarte en el abdomen. Úsala durante el verano con leggings o faldas cortas y esconde esos horribles rollitos y aplana la barriga. ¡Y nuevamente! ¡Es gratis! Ahora puedes lucir así, así y así con Cera Slender. ¡Llama ya! ¡Sí! ¡Llama ahora! No te lo pierdas porque esta es una oferta exclusiva para televisión. No disponible, entiendas. Cera Slender te aplana el abdomen, elimina esos horribles rollitos y reduce la apariencia de la celulitis. Levanta los glúteos y modela tu figura para que luzcas sexy. Tú también puedes reducir dos tallas al instante y moldear tu figura como lo hice yo con tu Cera Slender. Muchas fajas dicen tener fibras especiales, pero en Cera Slender tú ves la biocerámica. Son 4.000 nanopartículas como esas y lo que hacen en el cuerpo es realmente increíble. ¡Veámoslo! Las 4.000 nanopartículas de biocerámica de Cera Slender absorben el calor del cuerpo a través de energía termal infrarroja. Para compensar, el cuerpo activa la circulación para producir más calor, quemando así el exceso de grasa y ayudando a reducir la apariencia de la celulitis. Además, Cera Slender presiona suave y cómodamente para reducir la barriga y los gorditos desde el momento que la usas. Con Cera Slender te verás mejor al instante. Eso sí es tecnología, sí que lo es. Pero parece mentira que a veces las cosas más simples son resultados de extensos estudios y pruebas de laboratorio. Es que para lograr un buen producto hay que investigar. La biocerámica es uno de los materiales más amigables para el cuerpo humano y a través de la investigación se llegó a esa conclusión. ¿Y a qué más podemos pedir? Yo nunca me voy a quitar mi Cera Slender. Yo tampoco. Un poco.